Hola amigos de Huertos Urbanos Querétaro, hoy haremos un mini invernadero casero, acompáñame. Para nuestro invernadero casero necesitamos una charola como esta que tenga tapa, recuerda que el objetivo es reutilizar. Vamos a utilizar nuestro sustrato de germinación para rellenar la charola. Ya que la tengamos llena, con un atomizador vamos a humedecer muy bien el sustrato. Con la ayuda de un palito vamos a marcar el sustrato para sembrar la semilla. En esta ocasión vamos a utilizar semillas de espinano flamingo. La regla para la siembra es colocar al triple el tamaño de la semilla, por lo que para la espinaca será una profundidad de 2 centímetros. Vamos a marcar el sustrato con el palillo tratando de no dejarlas juntas para que se puedan desarrollar en su primera etapa de crecimiento. Ahora colocaremos una semilla por hueco. Ya que estén todas las semillas, vamos a espolvorear un poco de sustrato para tapar las semillas. Con ayuda de un atomizador vamos a humedecer el sustrato. Es importante que sea con aspersor o atomizador para evitar sacar la semilla de su lugar. Por último, vamos a marcar nuestra siembra y a colocar en un lugar donde no le falte la luz, cuidando de regar diario con atomizador. Si te gustó el video puedes darle like y compartirlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!